Pero es un momento que vamos a ver el vídeo, amigos, a ver si no lo ponen en realización, el vídeo de la destrucción de Pantallons desde el año 2021. Vean ustedes. Pantallons desde el año 2021. Pantallons desde el año 2021. Presas que ha destrozado el gobierno de Sánchez, que está dejando de una forma clara y objetiva, que quiere que pasemos mucha sed, que el campo pase sed, que los diferentes cultivos, etc., que se vayan a Marruecos y que aquí no haya ni cultivos, no haya agua y no haga absolutamente nada. ¿Cómo vamos a soportar esto? Y encima que diga que es culpa del cambio climático. Hombre, que no llueva no es culpa de Sánchez. Pero que no haya embalses sí es culpa directamente de Sánchez, que está ordenando destruirlos. Hombre, el presidente Sánchez tiene la gran ventaja de que el asesor directo del comisario europeo es el hijo de Planas, del ministro Planas. Con lo cual, claro, se la preparan con lazos. Es decir, toda la defensa que está haciendo la Unión Europea, y gracias a estos informes que elabora el asesor del comisario europeo, con lo cual Europa nos llama la atención. Vuelvo a repetir, si hemos visto además en el vídeo, que es una vez ha retirado la concesión, es decir, le ha retirado la concesión a las eléctricas de la explotación de ese pantano, fíjate que no quieren decir la palabra pantano, quiere decir barreras hidrográficas o barreras fluviales. No, son pantanos. En fin, yo desconozco completamente cuál es la estrategia hídrica de este gobierno, porque no la explica. Porque no la explica. Lo que pasa es que lo que parecía lógico en algún momento ya no lo es, ¿no? Y esto obedece, ya habíamos dicho en el segmento anterior o en la noticia anterior, que su sanchidad cumple órdenes de Biden y cumple órdenes de Biden y de otros lobbies mucho más importantes que son los que imponen eso que el señor O del PP, José María, José García Margallo, llama el evangelio. ¿Qué es la Agenda 2030? Por eso es que, sobre texto de ecología, por supuesto, ahí don Juan Solaecha está señalando otras razones. Entonces, no, es que los ríos hay que dejarlos correr nuevamente. Y bueno, y los ríos correrán nuevamente y se secarán y nos quedaremos sin río y sin represa y sin pantano y sin embalse. Y el campo pasará a convertir, esta política pasará a convertir personas productivas del sector ultra primario, que es la alimentación, en personas dependientes del Estado. Y al final eso es lo que quiere esa Agenda, que la gente dependa y que sea cada vez más sumisa y más servir al papá Estado, que bueno, ya hasta le llaman Evangelio a la Agenda, ya dentro de poco le llamamos Dios al Estado.